Estoy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, lo que quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender